El podcast que durará mientras lo que sea que estemos tomando o fumando esté al libre Tengo que pagar para ir al cagadero Cinco pesos No, pero es una muy buena entrada porque ahorita les vamos a contar el tema Y nada más para presentar, aquí tenemos a Eli Taquito Ay, qué onda, buenas noches Tenemos a El Emperramiento Empoderado Dante Stroud Espete, tengo que poner antes de cualquier cosa ¿Qué? A ver, vete, vete El cuatro Y Shari No Cool Estoy sin vos Pero aquí estoy, no somos argentinos, Shari I'm Pickle Rick Este, ahí va El tema de hoy de lo que vamos a estar hablando Ya lo habíamos platicado, habíamos dejado este tema pendiente Este, pero teníamos pendiente también videojuegos 2 Este, entonces el día de hoy vamos a estar hablando de vacaciones y viajes Ay, qué hueva ¿Por qué? Porque salgo muy poco, todo termina en que me quedo encerrada No, pero es buena pregunta, o sea, por ejemplo así de niños ¿De niña no viajaste? Todo terminaba en que me quedaba en casa de los tíos encerrada Ok, pero Shari tiene muy buenas anécdotas de ese pedo O sea, que se quedaba encerrada Pero es como de que O sea, tú te quedas encerrada en Japón, güey O sea La chinga tu madre O sea, sí, 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 sí Está con madre quedarte, está de la verga quedarte encerrado Está de la chingada Pero tú te quedas encerrada viendo los árboles de Sakura florecer, güey O sea Solo era uno Solo era uno Ok, pero va Porque de hecho no solamente del viaje Pues obviamente es el hecho de El hecho de lo que haces en las vacaciones Bueno, güey, es que me encanta Porque cuando yo viajaba Mi momento de viaje Era solo tomando los trenes para ir a la casa de mis tíos Y fuera me la quedaba encerrada No, por supuesto Porque llegas desde Coatzacoalcos hasta Japón en carro, claro ¿Qué? Shari, ¿iba a Japón? Sí, hace años ¿Cómo así, Shari? En aquella época no había tanto pedo Ahorita ya es más difícil y más caro O sea, pero ¿cómo era la lógica? O sea, ¿cómo era la lógica? O sea, era como de que Nos vamos un fin de semana a Japón Y agarraban un avión No, 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 no Estás tú loco, no No ¿Qué pasa es lo siguiente? De aquí Me iba a una parada al DF De ahí me iba a una parada A lo que era A la cara De ahí, este Hace años Ya sea que si tomabas la parada en Estados Unidos O se iba Directamente Y eso fue puta Ni me acuerdo Me sorprende Me sorprende la escala que es O sea, me sorprende que la escala sea Cuatzacoalcos Que para los que no conocen de geografía mexicana Es Verac Es Costa de México El sur de México Para ir al centro de México Para ir al centro A la derecha de México Para ir a Estados Unidos Y de ahí a Japón No entiendo por qué No entiendo por qué no es México Directamente a Estados Unidos Ahí a Japón Ni yo En la santa lógica, güey Pero sí era Y en aquel momento Pues no era más No era tan difícil Porque tenía ciertas firmas Ciertas cosas Y pues Mis parientes allá Me enviaban el dinero a mis padres Y pues Era como yo Realizaba los viajes Pon tú que no me quedaba ¿Eh? Eran como tres días de viaje Si mal no recuerdo Verga Lo que pasa es que Lo que pasaba es que En el momento de las paradas Ya era por si Si uno tenía que Tomar una pausa O algo así Porque tenía un montón de los aviones La gasolina Y pues a mí me tocaba esas cosas O sea, pero Pero por ejemplo Yo creo que por lo que me has contado De que cuando llegando a Japón Básicamente te quedabas encerrada Este Yo creo que O sea, por ejemplo Pero en el transcurso del viaje ¿Cómo era por ejemplo Lo que era el transcurso? El transporte De lo que me acuerdo De lo que me acuerdo Porque puta Como te dije Fue hace años Lo que pasaba es que en aquel momento Había Un grupito de personas Que te hablaban español O te hablaban inglés Y pues decías No, pues vengo de tal lado Y te decían Ah, hay apoyo para esto ¿Cómo? Ok A ver Antes 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 Había Como japoneses Especializados En hablarte un idioma En caso En caso De que fuera De otro lado Tienes la aplicación Traductores Especializados Las palabras En inglés Especializados Hay que entenderlos En español Especializados 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 Y pues Una Era transcurrir Porque para eso Mis parientes Vivían en Osaka No en Tokio Como muchos decían Osaka Ponto Que es el barrio Rascuacho De Japón Donde nada más había Un árbol No, no, no No, no Lo que pasa es lo siguiente Si había árboles En el momento Porque si había Tomaba No me acuerdo De donde tomaba el tren Que si tomaba Como tres trenes En aquella época Para llegar allá Y pues así Me daba el viaje Me daba mis gustitos Me ponía a comprar comida Porque esos eran Mis momentos De De felicidad Lo que pasa Es que No te lo van a decir Japón es más racista Que Estados Unidos A eso se sabe Ah, pues ahora Imagínate más todavía Sí, yo sí Yo sí sabía eso De que Japón es más racista Que Estados Unidos Ah, pues Ahora imagínate Güey Que pues mis tíos Decían No Es que la escuincla No le vaya a pasar nada Que no sé qué Que la chingada Pues Ellos tenía la costumbre De que cada vez Que yo llegaba Allá a visitarlos Pues me quedaba Encerradita Pero pon tú que para Para recorrer el lugar Pues me dejaban sola Para el regreso Ya no ¿Iban por ti? Me iban a votar Al ¿Cómo se llama? Al aeropuerto Lo que pasa Es que pon tú Que me decían Ah, ya llegaste No hay Que ellos De por sí Los japoneses No son muy sentimentales Que digamos Pero sentían El compromiso De a huevo Entregarme a mi casa Decían Casa Metro Metro Casa Sí, güey Y pues El patio de mis hijos Justamente Solamente tenía Un árbol Era un árbol grande Era un árbol grande Y pues Estaba bonito Eso sí Me daba la puta Humedad de mierda Así que El primer día Estaba con fiebre No Ese viaje En nada Estuvo bien Así de Sharian Se está muriendo El primer día Que llega No quiero Gracias Pero a mí Me cagaba Si hay algo Que les puedo decir Completamente Me cagaba Ir en primavera ¿Por qué? Porque Allá vuela Mucho el polen Allá vuela Polen Si puedes Los colores Al así Se siente horrible Te juega la nariz Y ustedes piensan Pero sabes que Está picosísima No, no, no Me pasé Están hablando Pues pon tú Que ahí Pues la temporada De primavera Pues pon tú Que te pican Exceso La nariz Estás con los estornudos Te pones mal Yo gritando así De donde cambió El clima Me tronó Y pues ahora Imagínate que allá Pues es mucha La humedad Así de Valgo madres Y como ya Están muriendo Es que fue hace años Y fíjate que en aquella época Solo con firmas Credenciales De quienes reciben Quienes te Tienen No era tan complicado No había tanta tráfica De Años Y antes No Ponto que aún Me tocó la época Donde no estaba Tanto el pasaporte Permitido Sino que Podías viajar Sin el pasaporte Con la visa Nada más Ajá De hecho Creo que Puedes viajar más Con el pasaporte Que con la visa Algo así Sí Ajá Pues la visa Te sirve para Estados Unidos Y Un poquito más Los votos Que en aquella época Pues solamente Tenía que tener Firmas Ellos Y Todo legal Ya pues Te tenían Bajo vigilancia En aquellos años En los aeropuertos Pues Eras menor de edad Y Si era común Que uno Que otro niño Se perdiera En los aeropuertos Para En los Pichis Alerta Aeropuerto Es que yo me sigo Hasta la fecha Es normal O sea Yo me he perdido En aeropuertos Ya estando grande O sea Sí Pero se supone Que los supervisores Que están encargados De ti Pues Pon tú Que Tienen el deber Cabronamente De que tú estés Con vida Pero yo Durante mis viajes Que nada más Fueron como tres veces Supe que había Una pérdida Cabrona De niños Pero cabrona Pinche morro Estoy en Timbuktu ¿Qué es Timbuktu? ¡No lo sé! El pinche chamaco En Dubai Comiéndose Algo de procedencia Dulosa Metido Metido En un empaque De esos De envío A África De ayuda La tribu La tribu Caníbal Le digo A huevo Y cenamos Rico Es Poca madre O sea Yo me acuerdo Creo que el viaje más Ajá Pero sí No No Así Ya años después Pensándolo De alguna manera Pues Un puto Viaje Es volverme Encerrar No es Viajar No es No es Comprar Cositas No es Es echar Coto Ni ir al karaoke Para mí Eso no fue Viajar Como ir a visitar Al tío Pedo Nada más Que en vez De tomar Kawama Tomasake Sí Güey ¿Qué más Quieres? Bueno Depende Porque sí Tomaba Cerveza ¿Saporo? Sí Güey Güey Ahorita que dicen Tomar Me acordé Yo tenía un tío Que en paz Descanse Mi tío Ángel Güey Pero Hagan de cuenta Que Bueno Yo de niña Sí viajé Un chingo La neta Viajaba Todas las vacaciones Nunca las pasé Aquí Entonces Fuimos a Unas vacaciones En Cancún Pero Hay una ciudad Que está ahí cerca Este No me acuerdo ¿Cómo se llama? A una hora de Cancún Vivió mi tío En un pueblo Entonces Nos dice Este Mi El hijo de mi tío El primo y mi mamá Venganse acá Villahermosa Yo les pago los viajes Que no sé qué cuánto Y pues todos de Bueno Vámonos A Villa Y ya Estábamos contentos Al día siguiente Habíamos Ibamos a Villa Y habíamos conocido Cancún Y así ¿No? Bueno Pues resulta que Mi abuelo Y mi tío Se ponen a mamar A tomar No mames Espérate No, espérense Se pone peor Entonces Y va y le dice La hija de mi tío Papá Ya no esté tomando Mañana salimos Bien temprano En el autobús Papá No, no me digas nada Estamos celebrando Que no sé qué cuánto Entonces pues Todos llegamos En nuestro cotorreo Eso es lo único Que escuché Pero por lo que Me contó mi hermano Después Sí le dijo Varias veces Sí le dijeron Todos que dejara De tomar Porque se ponía mal Y así Pero pues yo Aquí no Era una niñita Y en eso Pues nos levantamos Desayunamos Consomé Quién sabe por qué Y ya en eso Íbamos en el autobús Y ya íbamos Por la carretera O sea Ya en la carretera Como a dos horas De viaje Empezamos a escuchar No mames Y wey Y el pinche Se los juro Que eso es una Pinche vergüenza No sé Y en eso Se empieza A parar el camión No que todo bien Y empieza Y empieza mi tío No mames José Todavía me siento mal José Pero creo que pensaba Que se lo decía bajito O no Mi tío A mi abuelo Pero escuchaba un chingo No mames José Y otra vez Y todos Bájenlo Párenlo Pues resulta que Mi tío Se echó de subida Lo bajaron Hizo como que Se vomitaba Resulta que Se volvió a subir Que ya se sentía bien Y que se le baja La presión Era puro Puto show Y estaba bien pedo Y andaba gritando Haciendo desmadre En el camión Lo peor es que Mi tío era un señor Ya era un pinche viejo Como de 70 años No sé Si siempre tenía Y empezaba Me voy a vomitar Me voy a vomitar Y mi prima Pues andaba Muriendo de la pena Era una niña Ya papá Cálmese papá Le dije que no tomara Y mi tío Entre todo ese desmadre Que hacía Hacía chistes Y todos los del camión Se reían Entonces como que Le perdonaban Que paraban el viaje Nada más porque El señor se quería vomitar Se paraba a vomitar Como cinco veces No pa' la Verga Era un viaje Era un viaje De cuatro horas Más o menos ¿No? Pues nos hicimos Siete horas Porque mi tío Acaba Y el vato Y el vato decía Pura jalada Pura jalada Y entonces le empezó A decir al camionero Mira Ahorita papá Le empezó a decir Wey Yo me cagué de risa Ahorita papá Te paras en el Oxxo Va cercano Me compro una pinche Agua mineral Otra chela Wey Y ya Le sigue Y me decía el señor Sí Y el señor No No puedo hacer eso Cálmate Yo te doy ahorita Un dinerito Pero wey No man No nos estábamos Escuchándolo No le estaba diciendo Con ninguna Discreción Wey Y mi abuelo Sí Y ya wey Paramos en un Oxxo Le compraron su aguita Y ya wey Nos llegamos Pinche regañiza Que le dieron A mi tío En la casa Pero se puso pedo Otra vez Y ya se le olvidó En mi tío Todavía Wey Lo recuerdo Porque mi tío Se reía así Wey Así Se reía Como personaje De One Piece Wey Sí Nos da un putero A la risa Ese señor Por cierto ¿Por qué Nos quieren hablar De los viajes Familiares Todos saben Que los viajes Son un asco No No es cierto Yo es que por ejemplo Yo creo que Uy tú eres niño bueno De familia buena Súper tierna Sin pedos Nosotros somos Los pinches Vivientes De la oscuridad Lo que somos Taku y yo Wey Pero es que también Exactamente Yo sí viajé Un buen Con Sí Sí tuve viajes bonitos Los únicos viajes Así que fueron Medio turbios Y así fue cuando Iba a mi abuela Porque es una pendeja Este No Es que yo por ejemplo Yo me acuerdo mucho O sea O sea Primero voy a contar Así una historia Así igual cagada Porque O sea Por ejemplo Igual A mi me tocó Casi no he viajado Solo Más que en una ocasión Creo que fue un evento De rap Este Y nada Fue un viaje así Así es Tus viajes Han sido por eso Ajá No Y es que de hecho Yo estaba muy acostumbrado A los viajes De O sea realmente Yo solamente he tenido Dos viajes largos Largos Que no han sido Para mudarme a otro lado O sea por ejemplo Ahorita he crecido Por ejemplo A Monterrey Pero por ejemplo ¿Se supone que En uno de tus viajes Estabas medio chopi? No Cuando lo de las gomitas Ah pero eso fue en Minatitlán Eso fue en Minatitlán O sea Para contexto Básicamente es lo equivalente A O sea Es una Es la ciudad vecina O sea No fue un viaje No mames Este Pero topic Güey No 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 Pero ahí va Ahí va No o sea Por ejemplo Yo me acuerdo mucho El que me voy a acordar Porque solamente tengo Dos viajes largos Una vez fue el que Mi papá se ganó un viaje A Disneylandia Que ya luego Contaré bien toda esa madre Porque igual pasaron Muchas cosas interesantes Este Igual Y nos pasó En una ocasión Que por graduación De la De la secundaria Si no estoy mal Yo ahí sí te puedo decirte Que yo sí No de la primaria Yo era niño muy fresa O sea en ese sentido Para la primaria Sí sí fue niño fresa Seguía siendo el niño Friki raro de la escuela Pero era el niño Friki raro fresa De la escuela Fresa Este De la fresa Nosotros nos llevaron A un campamento Que se llama Watusi Watoto En el Puebla Está muy padre Tengo muy pocos recuerdos De ese campamento Tengo recuerdos De las canciones Tengo recuerdos De una niña Que espantaba De un fantasma De una niña Que espantaba En el baño Y que un vato Básicamente Por lo mismo Dice que se espantó Y nada más llegamos Y vimos que se había cagado encima Sexto de primaria Este Pero De ese viaje Lo que más me acuerdo Pero con un vato De prepa Que verga Ahorita que termines Lo cuento Ah va Entonces Cuando íbamos allá En Puebla Hay un zoológico Bastante bonito Que se llama African Safari No sé si lo han escuchado Lo conocen African Safari Ajá Ah sí 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 he ido Bueno Yo a los A los 12 años Creo que tenía Sí creo que sí A los 12 años Fuimos a ese A ese A ese viaje Y me acuerdo mucho Porque era que Fuimos a Nos fuimos a Nos fuimos a A A Y platicar Y nos hicieron Un recorrido nocturno En el En el African El pedo es de que Nos estaban llevando Por todos diferentes lados Estábamos platicando De esa parte Y de la nada Fue como que TvH Me distraje tantito Me acuerdo que Incluso estábamos En el área De las serpientes O sea que Estaban encerradas En En tankers Y o sea Tenían como Tenían su buen espacio Pero estaban encerradas Entonces De repente No sé cómo Nos cruzamos Con otro grupo De otra escuela Y no sé cómo Terminé en un grupo De Michoacán Y yo me fui Todo muy en pedo Y como yo no me llevaba Bien con nadie Entonces digo Niño raro Niño Niño random Niño Niño buleado Yo de repente Voy con este grupo Y nada más De repente Agarran Y De hecho En este viaje Me perdí dos veces Ahora que lo pienso Este Y fue como que De repente Este Buscan Oigan ¿Dónde está Puig? Porque para el doctor ¿Dónde está Puig? ¿Dónde está Puig? Digo no sé qué cosa Y de repente Era como de que Están boceando En el En el grupo En el grupo Tal 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 Tienen un niño extra Se identifica como Jesús Alejandro Del Fin Puig Y es como Y los de la escuela Ahí está Ya me fueron a traer Ya me fueron a traer Y era como que Me llevaron por toda parte Todo oscuro Veníamos pasando Por la panera De los cocodrilos Por el aire De los reptiles Y era como Y por el aire De los reptiles Nada más veía Como los cocodrilos Me miraban feo Y entonces Pon atención Que si no Si te pierdes Ya van a decir Tus papás Mira lo que mandé Mira lo que mandé Al grupo Voy, voy, voy Es Taquito Bebé En African Safari ¿Por qué Todos los papás Cuando eres bebé Te llevan a zoológicos? No sé No sé Wey Nunca te acuerdas Wey Nunca te acuerdas Que fuiste No Y te dicen Si Claro que fuiste Como no O sea Por ejemplo Me acuerdo mucho Que era como Que en otros Ya de Mi hermana Oye ¿Ya la viste? Si, si, si De hecho estoy buscando Para ponerla A ver, a ver Este Este Entonces era como De que Nosotros buscábamos La forma De salir Y me decían No, es que de hecho Nosotros ya fuimos para allá Le dijiste ¿Cuándo? No, estaban bien chiquitos Y le dije Entonces ¿Para qué putas me dices? Entonces es como De que Obviamente No me acuerdo Donde fui Cuando tenía cuatro años Es como mi mamá Que me dice Le digo No, pues es que yo no conozco Guterrey Quiero ir Y me dice No, si ya fuimos una vez Y yo ¿Qué? ¿Cuándo era chiquita? No mames Eso y no ir Eso mismo, abuela Pero sí O sea, por ejemplo De hecho Yo ya hablaba de un putero Sí, yo igual O sea, de hecho Tengo Hay por ahí Imágenes muy viejas Ahorita ya están perdidas Porque pues Mi Facebook Viejo se borró Tengo una mala suerte Con las cuentas De que siempre me eliminan Por eso de razón Pero Este Tengo por ejemplo Lo que es el Hay bastantes fotos De mi familia Y yo Yendo a A lo que es Por ejemplo A Veracruz Al acuario de Veracruz Hay una foto enorme Con toda la familia En el tiburón Güey, güey, güey Te tengo una noticia Ah, yo también tengo Cuenta, cuenta Tengo una pendejada Ahorita que mencionas El acuario de Veracruz ¿Creerás que mi mamá No pudo ir al acuario De Veracruz? Ahorita ya lo cerraron ¿Por qué? Porque cada vez Que viajamos Nosotros con ella El acuario de Veracruz Siempre estaba cerrado No, güey Eso ya se nos dice A propósito Ah, también Al grado de que Ella se traumó Y se choqueó Y nosotros Hacíamos apuestas Cada vez que ella Iba de viaje A Veracruz Yo siempre apostaba Que estaba cerrado Y le gané Un sinfín de veces Hasta que tuvo A su novio actual Ya se tomó fotos Con los pececitos Con los pingüinos Con el montón De chingaderas Y yo le dije Al fin se te cumplió El sueño Aquí está taquito bebé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No se ha jodido Ay, la verga Estaba picosa Salsa No, pero este O sea, yo por ejemplo Igual de chiquito Igual fue como que Mis papás Siento nos llevaron A diferentes viajes De diferentes lados Cuando tenía 8 años Y mi No, cuando tenía 6 años Y mi hermana A todos Nos llevaron a Nos llevaron a Disneyland Porque mi papá Se ganó el viaje Por su trabajo Güey, yo siempre he creído Que tu hermana Es mayor que tú No, mi hermana Es más chiquita Es 4 años más chica Este Sí No, y cuando fuimos allá O sea, yo tengo varios recuerdos Me acuerdo mucho Cuando subieron al elevador De la película De The Haunted Mansion La mansión encantada Embrujada La de Demorfi Y era como de que Me acuerdo mucho De que Según era para que Pasara miedo Era como que No, yo me quiero subir Te juro que no me va a dar miedo Te juro que no me va a dar miedo Y yo como que Bueno, va Y mi papá estaba A mi papá no le gustan nada Las cosas de terror No le gustan cosas fuertes Pero como que se subía por mí Me acuerdo de que Teníamos una compañera Bueno, mi papá Tenía una compañera de trabajo Que era muy miedosa Entonces era como de que No, ya bájenme Ya bájenme Lo cagado Todo eso es que Yo estaba como que Weee Tú weee No, y lo mejor Y lo más que hagas Es que yo no sentía miedo Porque era como que Yo trataba de concentrarme En lo que estaba pasando Para decir Es que yo me quiero asustar Porque a mí me gustaba asustarme Me gustaba que sintiera miedo De esas cosas Pero lo único que pensaba Es que me había tomado Uno de esos vasos enormes De los que son como Del doble del tamaño del cine Porque gringos Este De jugo En un vasote enorme Que tenían los brazos De Hulk Que habíamos comprado En Disney No sé si ya estaba así Con lo de Marvel Creo que todavía no Pero era como de que O no Creo que sí No recuerdo sinceramente Pero en puntos de que Yo recuerdo que eran O eran unos brazos de Hulk O eran unos orejas De Mickey Mouse No me acuerdo No, no, no Ya me acuerdo Era de Buzz Lightyear Era de Buzz Lightyear Era de Buzz Lightyear Me ha quedado Me ha quedado Era de Buzz Lightyear Sí, me confundí Me confundí Es que me acuerdo de la figura Pero no me acordaba Entonces aparte Era la mitad del torso De Buzz Y con las cosas Estas levantadas Y era con un popotote Y me la había tomado completo Antes de subirme Y yo literalmente Mi pensamiento es Quiero Hacer Difí Ay, pero sí Este De ahí, por ejemplo La segunda vez Que me perdí En Puebla Fue porque Era el hecho De que O sea, ya estábamos Formados en la fila Para, ok Ya nos vamos a subir Al camión Para ir de regreso Al campamento Porque estamos aquí Yo no sabía Que no se debía decir Pipop en Puebla No mames Te funan Pues ahí me ves tú Es que se supone Es que se supone Es que se supone Pergazo Es No, es que se supone Que ellos Me inventaron Porque es pieza Poblana perfecta Exactamente Exactamente De ahí Las hacían muy secas No sabían a nada El precio El precio estaba De hasta el culo Eso mi papá Grita Piches Pipopes De mierda A la vez Tu papá Al jefe de Shari Mi abuelita No, es que a mi papá Le salió en ese momento La crueldad Yo si de No mames Ah, con que Ese es pipope A eso me recuerda Cuando Cuando llegué a Mérida Este Y me estaban Me enseñaron La palabra Pelana Pero yo no Entendía Aguente Yo ya me la sabía Pero yo no entendía El grado O sea Para ellos De verdad Decir Pelana Es como decir A que puto O sea Tu dices puto Frente a alguien Y se quedas Como de Ey 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 Que paso Se saca de pedo Bueno Entonces llego yo allá Y estaba yo Cuotorreando Y todo de repente Con la mamá Y mis amigos Así Y yo decía Ay no te pases Pelana Y todos se quedaban Pero yo no puedo Te lo juro Y ya este Me paso como dos veces Y que incluso Hasta se que Me quedaron viendo Feo así Y se callaron Todos Y yo de Pues hola ¿De qué dije? Y ya luego Mi amiga les explicó No, 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 no Lo que pasa es que Eli No es de aquí Ella acaba de llegar Ella no sabe Qué es Y ya me dicen Ah, bueno Y ya mi amiga Me hizo así como De güey Finje Pinche pendeja Pelaná Güey, sí Yo de pinche pelaná Y me decía Mi amiga Güey, así no se usa Güey Y yo de ¿Cómo se usa? Pelaná Nada más dices Pelaná Sí güey Porque ya pelaná Es como Mira, pelaná Tiene como dos significados Por lo que entiendo Una es como Que le dices a tu amigo Así como de No mames pelaná Así como es un pendejo Pero ya cuando Te grita alguien Pelaná Es así de Vete a chingar A tu puta Ve a chingar Al queso de tu mamá Porque le dicen Queso a la vagina Güey O sea Que te jodas A tu mamá Literalmente Que te la cojas Pues eso significa Pelaná Vete a coger A tu mamá Te dice ¿Qué dijiste? Y haces el meme Del policía Hasta pendejo Hasta pendejo Oye, sí, Dante Tú sí has ido A diferentes viajes I don't speak English Ah, chica, tu madre Tú fuiste a Cancún No es cierto Pero no fui No fui a Monterrey Ni tampoco a Veracruz Es más, fuiste a Guajacalifornia Ahora, yo ahí no he ido No, yo tampoco Dante ha viajado más que nosotros Sí, es cierto No, no, no No lo creo Más que yo No lo creo Güey Que tantas drogas Que le han pasado Claro que no No me fui a Guatemala Hasta Tijuana No, no me fui a Guatemala No, no, no ¿Qué? Espérate, ¿qué? Ok, espérate Eso sí me tienes que contar Eso sí me tienes que contar ¿Cómo chingados llegaste a Guatemala? Ah, pues va Es barato, dice Fíjate que es que Una temporada Mi papá Pues tenía contacto con mi abuela Y pues entre Entre sus pláticas Quería volverla a ver Y dijo Ah, bueno Por desgracia No, por desgracia Y nos vemos Aunque obviamente Era una maña Para que mi abuela Le prestara dinero Ah, no, mano Así que es para qué Pero bueno Yo, güey, yo El caso fue que Terminamos Yendo a Guatemala Habíamos sacado Mi papá había sacado Pasaportes Y todo ese pedo Y un permiso Para la familia Y pues todo chido La verdad No estuvo tan mal El problema fue Que nos pasamos Un poquito De la zona Que teníamos autorización Ah, no, mano No sabes Sí, resulta que Solamente te dan Cierta autorización A ciertas áreas De ciertos estados O zonas De Guatemala De Guatemala Sí Sí No, mano Sí Y de hecho Te preguntan ¿A qué destino va? Me voy a tal lugar Ah, ok Perfecto Este Solo le advierto Que su Pero nada más ahí Todo se extiende hasta ahí Si no se Si no se Se le dará Una advertencia Una advertencia Para que Desista y regrese Si a la segunda vez No desiste Será multado Y a la tercera Se ha arrestado ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a deportar a México? ¿Cómo mejor que tú puñetas? Ja, 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 ja Y no somos racistas Aunque no te creas Este La moneda Cuando había ido allá Era Un peso Valía dos quetzales ¿En serio? Sí O sea Básicamente El peso Valía Dos veces Lo que valía El quetzal ¿Sabes cuánto Me salieron Unos zapatos Reebok? O sea Reebok Una de las mejores Marcas De zapatos Eportivos Me salió En 40 Quetzales ¿Qué cosa? Sí Decían que eran Usadas Que va Aunque fueran usadas Estaban casi nuevas Están a 20 barros Básicamente Sí Y esos zapatos A pesar de decir Que eran usados Me duraron Tres años Completos ¿Es que se llevó Fátima? No Fátima Se llevó Mis Converse Y eran Converse Originales Es como O sea Por ejemplo Ahorita por ejemplo Un cuate me decía Que con 50 barros En Argentina Ah pues un cuate Que se viajó Hacia Argentina Para casarse Con alguien Que acaba De conocer En Discord Lo increíble Es de que No le robaron Los órganos Sí le jaló Sí funcionó Sí se casó Con ella Si era real Güey Pues resulta Que Resulta Que lo que nos contaba Era de que De repente Era como De que No pues Con 50 pesos Me compré Un kilo De alitas Compré La chela Si voy A pagar La No Pero Cuéntale Luego que Pensaron Que te robaron Ese fue En otro Viaje Misma Área Otro Misma Misma Guatemala Pero en otra Área Que colindaba Con México Y era En el río Ese Ese fue Otro año Que fuimos A ver A ver A ver A mi abuela El problema Fue que No nos No nos Pudimos reunir Justamente En el mismo Lugar Se equivocó Mi abuela De área Así que Tuvimos que Buscarnos Dividimos En tres grupos Mi papá Con mi mamá Mi hermano Mi segundo hermano Conmigo Y pues Mi primer hermano Pues dijo Yo lo Me voy a Solo Ok Y que fue Lo que dijo Bueno Nosotros nos Vamos al área De la central Caminera Mis papás Mi primer hermano Bueno Nos vamos Ahí por Yo voy Ahí por El centro A ver Que pedo Y pues Mi hermano Segundo Y yo Nos fuimos Al área Del río Cruzamos El río Todo pasó Normal No había pedo El pedo Fue el de regreso Cuando Usamos otra vez El río Que por cierto Te has ¿Cómo que Con llantitas? Has visto Que antes Tenían cámaras De aire Las llantas De los trailers Pues usaban Esas mismas cámaras Como botes Para pasarte Bueno Si eso es real Cuando vivía Yo En Río Bravo Mi mamá Me contó Que varias De sus amigos Amigas Este Se embarazaban Y se cruzaban El río Bravo En llantas ¿Qué? Si wey Para parir Allá en el otro lado Y así Registrar a los niños Y cobrar Este Las pensiones ¿Oh? Y pues va El problema fue De regreso Nos paró Ahí con los cocodrilos Nos paró Un militar Wey Y dices No te mames Mi hermano Mi hermano Todo lleno de miedo A ver Que le pregunta Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Señor militar Este Que puedo servirle Disculpa ¿Dónde te llevas ¿Dónde te llevas a ese niño? Este ¿Cuál niño? Es mi hermano No se parece Pero si es mi hermano Pero si es mi hermano Le hace varias preguntas Y luego me pregunta a mi Ok Mira Quiero que me respondas bien No te preocupes Estoy aquí para ayudarte Solo dime que ¿Dónde te tocó Este señor? Lejos No este ¿Cuál es el himno? Cántame El himno nacional Y yo digo El de México Wey De Veracruz Ay Mira Bueno Si me pasó Cagado de miedo No mames ¿Cómo le voy a explicar A mi mamá Que ellos me deportaron A mi hermano? Ya Se le dice Puedo hablar con usted Nada más Es solamente Un momento Si Ya le dice Este Nosotros somos Original de Cuatzacoalcos Veracruz Todo eso El es mi hermano Si es mi hermano De verdad Y así como le dijo El himno de De México De Veracruz Cosa que No sé que le pasó Por la cabeza A mi hermanito Yo ni en pedo Entendía lo que estaba pasando Estaba chiquito Y el El militar Dice Bueno si Yo también soy de México Y todos De hecho Soy de Veracruz También Bueno Tiene esa situación Y todas Mira Nada más Vinimos a ver A nuestra abuela Y todas Pero no la encontramos Y tuvieron que Cusar el río Para eso Si Porque no sabemos Donde se encuentra De hecho Ya vamos con mis papás Y todo Mira hagamos esto No vuelvas a pasar Por el río Porque si lo haces Te voy a detener Esta vez Y voy a deportar Tu hermano Arraba Si 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 Quedará bajo protección Básicamente Bajo protección De la tanga Y No volvimos al río Y todo De por si Mi hermano es güero Quedó blanco El güey ese día Y mis papás Nada más le preguntaron ¿Qué te pasó? Nada Solo no regresemos al río ¿Por qué? Y el Kevin pequeño Veracruz En el nombre Tú llevas Y le dijo Que por poco Me deportaban La mejor parte De mis viajes ¿Cuál? Y la de todas ¿Cuál? 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 No es Eli Yo 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 que Si es mi familia Si es mi familia Ah chingrón Ahorita los pongo En mute a todos Es que creí que por un momento Que alguien andaba ahí Todo pedo Y digo Ya bájale al alcohol Al alcohol No, no, no Es mi papá Que anda preguntando ¿A dónde hay unas bolsas? Uy Tú sigues con vida Ha intentado No Les cuento Les cuento A la vez que fui a Chiapas Y un mono le mordió el dedo A mi papá ¿Qué chingados? Oye Eso es un revelador Define cuál dedo Define cuál mono O sea O sea Literalmente Chango le tragó el dedo Como estuvo el pedo Y se lo tragó Todo Eso es lo más bizarro Que he escuchado Aguanta De hecho Por ahí abrí una foto Pero quién sabe ¿Dónde estaba? Es que dan de cuenta Que fuimos a Chiapas ¿No? Y fuimos con Lilín Lilín era una bebecita Como de un año y medio Entonces En ese hotel Pues como estaba La naturaleza Y toda la onda Había changuitos Güey Monos arañas Y pues ahí estaban De repente pasaban Aguanta En el pasillo Güey Y los monitos Ahí estaban Comiéndose su platanito Manguito Que la gente les daba Y así ¿No? Entonces Nosotros Había unos changos Ahí a un lado Y sentamos Alí al lado Del changuito Güey No sé No va a ver Sí güey La pendeja de mi cuñada Se le ocurrió eso De seguro Entonces sentaron a Lilín Pero el changuito Pues yo estaba así como de Ay no le voy a hacer nada No pero el changuito Bien lindo güey Así como se puso un ladito Como que sabía Que había foto Y ya güey Y en eso Y en eso Le toca la mano a Lilín El changuito Y lia el changuito Y todos de Ah Para haber pensado Que era uno de ellos Y ok Dijeron Que mona Dijeron Dijeron Que mona Sí güey Está bien mona Chiquita Este peluda Güey Y delgada Entonces Se siente a mi papá A un lado güey Y le hace al changuito Güey Ay changuito Changuito Y al changuito Le agarra el dedo A mi papá güey Y ahí se quedó pegando Y mi papá gritando Pinche chango Pende Solo me imagino Solo me imagino Esa mano huele a bananón A ver si sabe Igual Le dejó el dedo bien famoso El chango Y estaba Y ya güey Y ya güey Chango se espantó Y se fue güey Y mi papá Si le sangró Papá Te sangró esa vez Dice que sí Que si le sangró Poquito el dedo Pero sí güey Pobrecito Chango Le insultó La rabia Oye pero sí Al menos mínimo Sí se vacunó Tu papá Después de eso Espera 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 ¿Cómo dices papá? Desde aquí No se nace Y por eso Por Dios Y ahí todavía Le pegó el chango El chango El chango El chango Morrió a mi papá Y mi papá De los madrió Entonces sí podemos decir Que descalabró El chango Madrió El chango Descalabrar De los bonos ¿Qué fe? El papá De él Madrió a Diego Mi papá Y el mono De que pelea a morir Oye Nada más me imagino Esta frase Con la que decían Los de Monstering Un mono apareció De repente Y lo quise acariciar Y el chango Me mordió Y el mono Diciendo Un humano Se acercó a mí Le mordí el dedo Y me madrió Sí Su rayo Alán Sí Realmente Se madrió Al mono Mi papá Eso fue En un viaje A las chapas Les voy a contar No Es que Es que Yo miren Yo se lo he dicho A las personas Porque yo pensé Que estaba De que Lo quita Desde ahorita Pero no Yo desde chiquita Estaba bien esquizofrénica ¿Conocen los refrescos Chaparritas? Ajá Me suena Me encanta Bueno A mí también Me encantan Las chaparritas Les voy a Les voy a Papi Estoy en un podcast En vivo Papá Ya me comí Mis tacos Me da risa Que les digo A todos Así Que estoy Les mando Una foto De aquí Tengo Aquí tengo Uno Pero Hagan de cuenta Que Mi papá No Mi papá No Mi tío Este Es de Pemex Entonces Todos los años Así Hacen Un evento Pero Pero un macroevento Del día del niño Ahí en Ciudad La vez No No había Tanta gente No sé Qué pasó O compraron De más El caso Es que Había algo Que hacíamos Icónico Todos los años La organicé Seis años Consecutivos O sea Yo sin querer Quediendo Hice No sé Cómo decirlo Un rin Algo así Ándale El caso Es que Es que Esa vez Empezamos Órale Corre Y ya Y terminó En corto Y yo No manches Entonces Hicimos Eliminatorias Y sí Y yo llegué Hasta la final Pero Entre cada Eliminatoria Hacíamos un descanso Pero no sé A quién Se le ocurrió Decir Bueno Quedan refrescos Y jugos Para niños Este Ya sin boletos Y yo dije Ay La mecha Y como yo era Adicta a las chaparritas Pero mal pedo Iba yo Cada O sea Iba yo Me doy la chaparrita Y glug 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 Me la tomaba Me tomaba Tres chaparritas En cada pausa Que jugaba No mames No mames Fui como Cinco veces Luego Termina el rin Y este Y seguía jugando Yo con unos niños Y otra vez Wey Pues resulta Que en eso Empiezo Y yo Dijeron Monse Te tomaste Como veinte chaparritas Y yo les dije No No creo haberme tomado tantas Y le fuimos a preguntar A la señora Y me dijo La señora Si hija Yo ya no sabía Yo ya no sabía Como decirte Que no Pero te las conté Y si te contaste Si te tomaste Como dieciocho No mames Y yo de Y por eso Ahora Taco Es bisexual Si wey Si me pasé Ya luego Ya no me volvieron A llevar Dante Cuéntale Papá Les cuento algo cagado Me acabo de ver Mi madre Wey Me caí bien culero Como que te caíste Me recargó Tanito en la pared Se movió la silla Y me fui De espaldas Casi se cae Se cae La computadora Se cae Se desconectó El audífono No No mames O sea Nada más No me escuché yo Todos ustedes Si se escucharon Se escuchó Que me tomé Veinte chaparritos Ok Este Lo que Shari Se refiere Es que Mis papás Han ido Dos veces A Cancún Una conmigo Y una sin mí Y pues La que voy a contar En la primera Te fueron a hacer Fue la segunda Vez que ellos fueron Pero la primera También la voy a contar Luego de esta Porque la mera neta Es pasión de triste Ok Este Va Mis papás Fueron a Cancún Con mi hermano Y mi cuñada Ajá Y pues Mi papá Andaba con pedos De que quería Pues ligarse A mi cuñada Ok A mi suegra Nunca ha dudado Güey Pues si quería Ligarse a mi novia ¿Tu papá? Sí Y Para los que no lo saben El papá de Kevin Nunca lo hemos negado Nadie Mujeriego Sí Bastante Y de hecho La razón por la que Pues su empresa Quedó Se fue a mancarrota Y luego a la quiebra Fue por causa De Una vieja Qué sorpresa Y pues en este caso Nos planificó Una idea Así Tipo Tipo Se me ocurre una idea En cinco minutos Tu papá de 5 minutos Pues hizo una Que Compró Un tiempo Compartido Con mi hermano Dijo Oye Y si nos vamos De vacaciones A Cancún Luego me preguntaron A mi si quería ir Les dije Nah Pa' qué No Y además Tengo un feo recuerdo De allá Así que no Gracias Dice Ah bueno Pues Más para nosotros Y más dinero ahorrado Mi papá Planificó Ese viaje Según Para pasarlo Chido Y todo En realidad Para andar Con mi Cuñada En eso Que van Llegando A la A las proximidades De Cancún Mi papá Ve un restaurante Pero era Tipo Restaurante De esas De carretera De mala muerte Y su papá Uy El mejor lugar Para llevar A mi familia Pues mi papá Había pensado Que Ok Si Si comemos allí Hay una probabilidad De que mi hijo Se enferme Y pues Como está Su mamá Ella lo va a cuidar Y yo Me lo va a pasar Chidito Con mi Cuñadita Con mi Nueva No Con mi nuera Ajá Pues Se fueron a comer allá Y les dijo Oye Y si vamos a comer aquí Ay no Además estamos cerca Allá de Cancún Para qué Ah Nos vamos a comer Se ha divertido Que no sé qué chingada Y si efectivamente Se fueron a comer Y todo Se compró Unos mariscos Y pues Mi Mi hermano Mi cuñada Y mi mamá Se pidieron otras cosas Que no fueran marisco Porque dijeron Como que algo No nos convence De este pedo Del restaurante Se ve que No son muy higiénicos Que digamos Comprar Una comida ligera Mi papá Se compró Un Un cóctel de camarón No sé qué más Es más Ok Tremenda diarrea Que le Generó Se enfermó Del estómago De mi papá O sea Le salió el tiro Por la culata Exactamente Lo que iba a decir Más bien Le salió la diarrea Por la culata Y en este caso Este Mi Mi mamá Ya se las estaba oliendo De ese tipo De pendejadas Que estaba ideando Mi papá Llegan Al Llegan al hotel Y lo primero Que hace mi papá Es irse directamente Al baño Ahí Ahí es cuando Ya se pone pálido Le dice No me siento bien Fue la comida Del restaurante Que tanto insististe Le dije Que no comieras Allá Pensé Que No me haría daño Y pues Bueno Mi mamá Se quedó Con mi papá A cuidarlo Durante tres días En ese hotel No salió Ni del baño Ni nada O sea La infección Fue bien culera No mames Después de que se fueron Pero se dice Que mi suegro La pasó genial La pasó de mierda Mi mamá Nada más De la mierda Mal No De la mierda Y déjate de eso Mi papá Había contratado Un paquete Para dos personas Del buffet De Xcaret Y todo O sea Ya tenía la contratación Del paquete completo De Xcaret Ir al cenote Estar en el En el Ecoparque A todo esto Quiero pensar Que tu cuñada No se prestó A nada ¿Verdad? No Para nada De hecho Mi cuñada O sea La ves feliz De la vida Y todo Chidito Pero Solo la he visto Dos veces En lo que van De más de 20 años Casados Dos veces Enojada Con los elecciones El seño Y te calles En ese momento Dices Ok Ya la estoy La cagué La cagué La cagué Retirada Retirada Es de esas personas Que las ves Super felices De la vida Pero enojadas Tantito No quieres ver Las enojadas Yo Pero no O sea Tan solo Se le fue un seño De un ojo Nada más No se le fue un se los dos Sabes que la cagaste Cuando se le fue un seño Bueno No me la puedo tomar En serio Porque me la estoy Imaginando Como la rock Es que Y de plano En una de esas Mi hermano Estaba haciendo chistes De Bueno Ya sabes Chistes De burla Mi hermano Tiene la tendencia Estarse burlando De la gente Y me hacía Pobre Y entre esas Se burló De un Se burló De mi cuñada En ese momento Hizo un chiste De mal gusto Lo único que hizo Fue girar la cabeza Tantito Lo miró Directamente Dice No fue tan gracioso Se le funcionó El seño Y se quedó callado El resto De la comida Y yo dije ¿Qué pasó? O sea Ni siquiera Vi en qué momento Se le cambió El semblante Solo sentí Ok Siento un peligro Una hora que Indica No hables No hables No sé por qué Me lo estoy imaginando Como el de Don Ramón La calavera Significa Muerte No sé si se acuerdan De un anime Llamado Mirmos y Bank Sí No No Era un asadita Re chonchas Piernas de adorables Que tocaban música Sí Hacían magia con música El chiste es que La reina De los De los De los Warumo No La pandilla Warumo Era los Ah Es cierto La La reina Del mundo Muglocks Ah Muglocks Así se llamaban Los Muglocks Tenía la habilidad De controlar El clima Dependiendo Su 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 Básicamente Cuando se le funcionó El sueño Se volvió un huracán Una tormenta Y cosas así Solo caía un rayo Y sobre todo el rey Solo a su marido Le caía el rayo El chiste fue que Mi hermano Y mi cuñada Disfrutaron Esos tres días Mientras que mi mamá No paraba de quejarse De que no disfrutó Animales Porque se quedó Cuidado a mi papá Así que recuerden Niños Si ven un restaurante De mala muerte No compren mariscos Allí Ok Es el mejor consejo Que he escuchado Mariscos en la carretera Sobre todo en la carretera Nunca sabes que puedes Encontrarte Te puedes encontrar Un marisco Que te dice Hola guapo ¿Cómo está? Otra vez Con tremendo Marisco De repente Llegas a Cancún Es un montón De chotos Y dice ¿Cómo abundan Los mariscos aquí? Como abundan Los maricones Sí La primera vez Que yo fui A Cancún Yo tenía Mi Mi primera novia Ya de forma formal ¿Qué pedo? Hombre Sí En ese entonces Pues estaba bien picado Con ella Y mis papás Me dijeron Que íbamos a ir De vacaciones Allá a Cancún Y todo Yo les pregunté Si podía ir Y ella No Es un viaje Tiempos compartidos Ya tenemos ahí Los boletos Y todo Pero no quiero dejarla Ni modo Te aguantas No te podemos dejar En la casa solito También Y ahí me la pasé Tristeando Todo el Pinche tour Viajamos a un chingo Y yo nada más De pendejo Me pregunto Cómo estará ella Me pregunto Qué hará ella Tengo ganas De tener sexo Con ella ¿Cuántos años tenías? Tenía como 18 Tenía 18 Cuando ya Cuando éramos novios Ajá Habá chamaco ¿Quién era? Este Shari Mande ¿Eras tú Shari? Sí Yo era la que No No Es mi primera novia La primera novia Se llamaba Fátima Ah Y de hecho Pues con ella Con ella Estuve dos años Y realmente Pues fue bonito Una Una bonita relación Y todo Media tóxica Pero era bonita Sí Sobre todo mucho sexo Mucho sexo Cuando eres joven Y si tienes batería Para eso Llegas a los tontos Y no me dices Una paja Y a dormir Paja Bueno El chiste Es que Llegamos a Mis tíos La verdad Si tienen varo Y contrataron En uno de los mejores hoteles El hotel Barcelos Resort Hasta suena fresa Pero cuando yo vi la cartelera Sí Yo dije No mames Ese es un hotel No un cine Güell No pero me mostraste El ese del panfleto Ah te mostré el panfleto No una cartelera La cartelera Como que está haciendo Al cine Barcelon No mames Bueno El caso es que O sea El hotel Ni hablar Está mamalón Está bien vergas Tiene tres piscinas Con un bar Al aire libre Un ¿Cómo se llama? Tiene una chocita Abierta Con una mesa de billar Y toda la onda Chingón Pinche El hotel Y está prácticamente Al ladito de la playa O pegada a la playa ya Se puede decir Pegada a la playa El pedo Fue que aquí Mis ojos Andaban triste Estaba yo tristeando Luego viene un par de chavos Y una muchacha Dice Oye ¿Qué onda? No te interesa jugar No me siento bien Para jugar Andar Es que nos falta Alguien para Jugar Pool ¿Pool? Sí Pool Bueno Bueno Sí No se nos da nada mal Ya Y me dice Mira Ella es Ella es Mónica Y pues Nada más Le falta Un compañero de equipo Hola ¿Qué tal? Es Hola Hola ¿Y qué tal? Pues sea mi compañero Sí Sí Creo que sí Se ha divertido Yo nada más Con ganas de decirle ¿Eres asiática? Tienes ojos Tienes ojos rasgados Tienes delgada Tienes un cuerpo fino Tienes ese pelo Característico de honguito No sé por qué Chigada madre Es un cliché De los japoneses Y pues Me la pasé Platicando con ella Y sí le gusté No mames Le terminé gustando Yo de imbécilo Ni la pelaba Sí hablaba con ella Un poquito Y pues Como que sí Hacía la conversación Pero Yo nada más Pero Fátima Yo cuando ya me estaba Y no me dijo Bueno Te gustaría Te gustaría hablar Luego conmigo Por Por mensaje Tienes alguna Red social O algo Es que sí Me gustaría Conocerte más No No tengo ninguna Es que yo No soy mucho De ¿Cómo se llama? De redes sociales Y cosas así De hecho Vine con mis papás Porque querían Ellos pasar Un viaje De algo O sea Ya le inventé Una mamada y media Ah Ok Está bien Y luego este chavo Se me pega Y me dice Oye ¿Cómo serás pendejo? Ah Mira No es serio Pero no me hables así No, no En serio Te está tirando Los perros No Es que La verdad es que Yo ya tengo Novia y todo Y dónde está ahorita En Coatzacoalco Y dónde queda Coatzacoalco En Veracruz Y dónde estás ahorita En Cancún En Cancún Así me decían Así me decían Mis amigos de Mérida Wey Es Mérida A Quintana Roo Perdón Perdón Ya me acordé Quintana Roo Dice Eh O sea No me está escapando La idea Quiere conocerte Wey Es que yo soy Infiel Y todo Eso No No Sabes que Ya Está bien Te respeto Eso De verdad No Pero te lo respeto Luego Cuando ya Empezó Libre para tirarle Los perros Libre para tirarle Los perros Y déjate de eso Cuando por fin Me cayó el 20 Después de que Ya nos íbamos Espera ¿Te gustaba Mónica? Si era bonita Wey Pendejo Bueno Ya regresaremos A Cuacha pronto Ay Eres un amor Pero hasta Pero hasta eso Habíamos ido A un chingo De lugares Habíamos ido A Mis papás Fueron a Sheikha Yo Con ellos Fui a Xcaret Este Mis tíos Se fueron Hasta Tumus También Y habíamos ido A las ruinas Igual Y todo ese pedo O sea Habíamos viajado Un chingo De lugares Allá En Cancún Cancún Mientras tus viajes A los ríos Ajá Ay Cómo me van a viajar A ríos Y hasta eso Vi uno que otro Se note Pero pues Pero no pasaste Por los de Mónica Los de Mónica No tenía Los de Mónica En la Copa B Lo más triste De las vacaciones Esa Esa Muchos Sin Buscar Esos Sin 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 Digo Oye Si es Si es Si está Aquí Es Que Sus Papás Tienen Harto Varo La Cagué La Cagué Dice El Otro Pero Ahora Estás Felizmente Casado Obvio 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 Oye Estás Feliz Mi frase Célebre Que bueno Que no estoy Juntada Porque si no Te puedes Encontrar Un chino Poblano Tal vez Un chingao Poblano Un chino Con Un chino Poblano Un chino Poblano Oye Al final te quedaste con un buen partido No Es una partida de madres Nomás A la puta Ya miéntale a la madre No es que al chile Por andar de pendejo No disfrute las vacaciones Escaret Si está mamalón No lo niego Si es un ecoparque De entretenimiento Y todo ese pedo Y porque hasta eso Están los planes De algún Algún día Eso si Está chido Si La entrada Te cuesta como Tres mil baros Si es muy caro Y la versión Y como se llama Y el paquete Premium Que sale como En cuatro mil Y cacho Pero Tienes acceso Al buffet De todo el día Oh No hombre O sea El buffet Tiene comida internacional Y toda esa onda O sea Está bien Bien completo Yo tengo entendido Que son diferentes Este Ufets De diferentes Internacionalidades Ajá Para todos los Para todos los Extranjeros Kevin Literalmente Me sorprende Lo mucho Que eras muy fiel A Fátima Y a su concha Pero fíjate Pero fíjate Que ahí te va Porque me pasó Algo pareciendo Un viaje Igual de rondalla O sea Nosotros hacemos Viajes De semana Sí Es que Cambia la idea De hecho Fíjate Yo me acuerdo Yo me acuerdo bien Porque hasta La recuerdo Como Ahí va Era No sabemos Que en la habitación Tres chavos O sea Estábamos en la Yo estaba En la secundaria Pero está en el último Año de secundaria Estaba en tercero ¿Cuándo perdiste Tu virginidad? No wey Yo la perdí Hasta Hasta Casi el último Año de prepa El segundo año De prepa Si no estoy mal Yo 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 también Este Pero wey O sea Pudo haber sido Mucho antes Ahí te va wey O sea Yo estaba así En secundaria Y Nos habíamos quedado En un hotel En Puebla Por un concurso De rondallas Pero pues Como eran los Con cursos de rondallas Muchas otras escuelas Se quedaban igual ahí Entonces nos tocó En otra Otra secundaria Que se había puesto ahí Entonces De la nada Pues habíamos Otorreado con otra rondalla Nos habíamos llevado chido Nos habíamos tocado platicar Y de repente Como a las 12 de la noche Nos tocan la puerta En ese cuarto Dormíamos Igual un chavo Que era menor Un año menor que yo Otro que era Dos años menor que yo Y yo Este Nos tocan las puertas De unas chavas Así En pijama Y es como de que Hola Y mientras pasar Y es como que Ah pues Es puro clavos Oye Puig 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 Esta noche habrá Es como que No Pasen 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 Una orgía Nos quedamos Nos quedamos platicando Con ellas Y era como Dije De repente Ay sus camas Están bien cómodas Y si nos quedamos A dormir aquí Con ustedes Ah Güey Se acuestan En las camas Güey Yo me hago Pendejo Porque yo tenía novia Güey O sea Yo era No si Como te llamas Tal Ah que padre Esta parte Le digo Si Luego pues Y tienes Tienes redes sociales Para platicar Para cotorrear A mi me gusta mucho Ser amigas O sea Aclaré mucho Esa parte Le digo Muchos amigos Bueno Pero pues Estamos de viaje ¿Verdad? Le digo O sea Pues si Pero pues No se Tengo novia Pues No tienes novia Aquí Se estaban poniendo En bandeja de plata Sí Güey Ya estaba acostada En la cama O sea Estaban las tres acostadas En la cama Güey Te das cuenta Nos estaban vendiendo Nos estaban regalando Panes Güey Muchas gracias Llega así Güey De repente Güey Le pedimos la carne Nada más Escuchamos un Un Este Eh No entendí Así O sea Escucho todo esto Desde el otro cuarto Ando así De que Ahora te cuento bien La historia Este Entonces Abren la puerta O sea Tocan la puerta Y es como que Ah pues vamos a ver Que pedo Abrimos la puerta Y era el director De la De la rondalla De las chicas A ver Váyanse de aquí De esa parte Y ustedes Que chingados Que las dejan pasar Le digo Voy a hablar Con su director Claramente Porque lo que están haciendo No está bien Pinches bola De niños Precoces Y ustedes Estamos cotorreando O sea No Nada más Estamos platicándose O sea Seguros No estamos Nada Volteo a ver La cama De mi cuate Y el vato El vato es como De que No me voy a levantar De la cama Y la chava Era como De que Yo tampoco A ver Vente Y la chava Estaba en calzones Y mi cuate Igual O sea Todavía no se había quitado Nada O sea Todo Pero De la cintura O sea Básicamente Se quedaron Se quedó El ropa interior De la cintura Para abajo Los dos Estaban a punto De coronar Ajá Exactamente Dice Por poco Hace que llegue Niño Dios Y sin profesión Seguramente Estaban a punto De practicar La religiosa Que dice Ay Dios Ay Dios La religiosa De siete hijos Güey Por cada día O sea De hecho Me acuerdo Porque nosotros Llegamos al otro día A contarle Y dicen No nos van a creer No es que no Sus mamadas Güey Sus mamadas No es cierto Güey Te lo juro Las chavas de Durango Es más O sea Volteamos a verlas Y nada más Era como que Bajaban la mirada Así como de que No porque nos van a Volver a putear Y se ve que Le marcaron A sus papás A las pobres O sea Le marcaron A sus papás De lo que andaban Haciendo Mal plan O sea Cosas de bien Banda Este Ya es algo tarde No Me gustaría Quedarme más rato La verdad Este Seguir cotorreando Todo este desmadre La verdad El tema dio más De lo que pensaba Que iba a dar Hay que hacer parte dos Hay que hacer parte dos Porque yo también tengo Va, va, va Hacemos otra parte dos Chocolatero con sus Chocoaventuras El Chocolatero Va a tener un chingo El Chocolatero El Chocolatero Es más nómada Que todos aquí Sí Antes de que terminamos Este pedo Les quería contar Una vez Así que Shari les dice Que había ido A Tijuana No era mames Si fui a Tijuana Pero Fui el momento Más mamalón De mi vida Haber ido allá Y el más odiado ¿Por qué? Sabías que los aires De Tijuana Hacen que me vuelva Violento Ah, sí Kevin en ciertos lugares Se vuelve violento Sí Resulta que cuando Cuando voy a ciertos lugares Como que me pongo muy a disco Y de plano No quiero que me hablen Me vean O si no Agarro la primera silla Y se las voy a zorrajar Y eso no es broma Cualquier viaje Que O lugar O ambiente Que no le guste De plano Solo quiero regresarme Y no me hablen Solo regresar Yeah Pero sí De la nada, eh Pero hasta eso Ve Chingón Porque Ahí les va No sé Si sabían que Existía Lo que son Los estudios Fox Baja ¿Ah? O tenía Unos estudios En Baja California Y de hecho También tenía Las exhibiciones De alguna De sus películas Ah Fíjate Un día Mi hermano Nos sorprendió Llevándonos allá Porque me fui como Dos meses allá Dos No Tres semanas Tres semanas Tres semanas Porque mi mamá Quiere que hace un mes Yo le dije No Bueno El caso fue que Nos sorprendió Llevándonos a los estudios Fox En Baja California Dices No Mames Sabían Y habían Varias Exhibiciones De las películas Pero sabes ¿Cuál fue la que Me encantó? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Puedes decir? La exhibición De los X-Men Uh La ¿Cómo se llama? El avión De los X-Men Tenían al avión Y podías entrar En él No mames No mames ¿Es en serio? Podías tomarte La onda Incluso podías entrar A la cabina Y decís No mames ¿De dónde está la mamada? ¿Te acuerdas de la escena De la tercera De la película Cuando Cuando se van Ya dentro del avión Y Este de ¿Cómo se llama? Está la La psíquica Jim Gray Se tuvo que sacrificar Para salvar al equipo Y se ve todo el interior De la nave Es exactamente igual No mames Sí Era una réplica Para las películas Allá en Estados Unidos Pero parte de De algunas tomas Se hicieron en Baja California Incluyendo Y no me lo vas a creer Otro día que fue Estábamos lleno en carretera Cerca de la De la playa Y a lo lejos veo Veo un barco Oye está chica Está bonito Tiene temática pirata Luego lo acerco Con la cámara de mi teléfono Le voy a tomar una foto Estaba lejitos Pero cuando lo acerco Con la cámara de teléfono Oye Amircar Este Pregunta Además de los estudios Fox Baja California También ruedan Otras películas aquí Sí ¿Por qué? ¿Qué película Te hace referencia A un barco pirata? Piratas del Caribe Ah por varios Del Caribe Exacto No A lo lejos Estaba el Perla Negra No mames Le dije Wey Este Amica Amica Por favor Por favor Vamos Vamos Quiero ir a verlo Ah de hecho Vamos para allá Como vi el simio Si wey Dije No mames Ver el Perla Negra Flotando en el mar Bueno en la playa Sobre todo Y ya luego Que bonito Nos contó Este es el Perla Negra Que usó para Las filmaciones Aquí en Baja California De hecho Ya se va a mandar Directamente A los Estados Unidos Pero se quedó Para Se quedó Un par de semanas Más Y de hecho Lo van a usar Para la siguiente Película Y hay de esas La secuela Y yo me enteré Antes de que lo sacaron Y el muy pendejo No sabía que Yo no sabía Que había Un Y va a haber una secuela El cofre de la muerte Que secuela Espera No sabías De las Ups No va a pasar nada No es que está muy fan De esas películas Seguro Si Si es que se autorizó Ya para una secuela De la película De Piratas del Caribe Creo que tiene que ver Con un pirata No sé Algo que ver con Jones David Jones Porque si Como los conocimientos De Marítimos Dice Así Como lo sabes Este Me gusta Mi abuelo Le gustaban Las colecciones navales Yo de mi abuelo Tengo Wey Le tomé Un puta madral De fotos Tanto Ese día Con los Estudios Fox De Baja California Como Al Perla Negra Y sabes Que pasó Después Que Accidentalmente Borré Las fotos No No Se lo vi No te recuerdo Llegué a Quatzacoalcos Y veo Y dije Bueno Voy a transferirlas Las fotografías Para Sabía que no Tenías que mandar Esa Dick Voy a mandar Esas fotografías A mi computadora Y así Las voy a tener Guardado Y se la voy a Estregar En la cara Mis amigos De que me subía El puto Hablando La sex Man Cuando veo Mi teléfono Archivos No encontrados Que A ver Archivos Memoria SD Cámara Archivo No encontrado Luego Le digo Este Oye Hermano Pregunta El botón este De borrar Cuando le dices Completo Quiere decir Que borró Por completo La fotografía Borró Por completo El álbum Por completo El álbum ¿Por qué? No 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 Me imagino Que viste camino Parapampam 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 Entonces se da cuenta Parapampam 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 Y se me pregunta Mi mamá ¿Qué te pasa? No quiero hablar de eso Y le dice Mi hermano El pinche Kevin Se borró Todo su álbum De fotografía No me digas Que hasta las del Las del museo De cera Sí No manches Kevin Nos tomamos fotos Con Freddy Krueger Y Jason Con esta bonita historia Nos dejamos Yo creo que si va a haber Una parte 2 Pero es el chocolatero Porque igual lo mío Está más callado Lo que me encanta Porque allá Tijuana Tiene una placa Conmemorativa De como se llama Orgullosamente Tierra De Julita Venegas ¿Qué? No Yo quiero ir a Tijuana Para ir Al único museo De la lucha libre En todo México El único museo De la lucha libre Cuando te des una vuelta Por acá Te voy a llevar Al Coliseo Monterrey ¡Sí! De todas maneras Le debemos a Sofi Llevarla al museo interactivo Sí Banda Nos queremos un chido Una jerga Y todo mundo Se va A su casa Estamos en nuestra casa Quick Te quito tus redes sociales Algo que quieras anunciar Pues mi tienda Model Studios Ya saben 10% de descuento Si vienen desde el podcast No Mientras no digas 50% de descuento En pelotas Porque si no Van a llegar desnudos 50% de pelotas Son puros vatos Que nada más Serían un huevo Chavos Yo voy a estar En la Monster Tech El día 16 de julio Ahí vendiendo cosas Para el evento Quieren Ay pues tú ve Va a estar a 50 pesos El boleto Va a ser Yo quiero estar contigo vendiendo Ande Yo quiero estar contigo vendiendo No wey No puedo Los de Monster Geek Ya Ya me hicieron el apartado Ya me hicieron el apartado Y saben quienes son los que participan Ya estoy colaborando con ellos Me refería a ir a ayudarte Lo de tu tienda Pero bueno Eli Eli Si te aviso Si 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 Para ayudarte Estar contigo Pero si pago mi entrada No pero Escucha Va a haber Otro evento Pero para artistas Para dibujantes Y también para creadores De cosas artísticas Artesanales Artesanales Wey OMG Yo me refería a irte a Nada más a sentarme contigo Y vender tus cosas Pues A cotorrear contigo Pero si Como Avísame Ajá Apoyarte pues Sabes que te vas a volver El burro de carga ¿Verdad? Para eso me tiene a mí Ya sé Nada más para ver Cómo se mueve todo A ver Eli ¿Cómo me serás tú? Este Charinoko Ardan Comics También ya pueden checar Los de vivos En Monster Donde los estoy jodiendo Hablo pocas veces Y parece ser Que va a haber otro en vivo Pero comiendo Ramen Picante Uy Que quiero Ahora si van a ver Que a Charin Le va a entrar Todo el chile En picante Así Un video de Charin Para ganar Los chiles Invitar a todos Sus invitados De las entrevistas Para comer Una competencia De ramen Picante Invitar Invitar A ex invitados Invitándolos A una invitación Mi hermana lo gana Mi hermana lo gana Una invitación invitada Así Ya estoy Al pendiente Por Monster Dante Pues en mi En mi canal De Twitch Dante Strauss Pero ahorita De vida Que han estado Llegando Muchos eventos No he estado Activo De hecho Quiero dormir Oigan niños Aparte En agosto Diciendo Necesito Necesito Por cierto Con una copia De tu credencial Fui Ah Wey Llego el 22 Le mando foto Este Aclaración No es por cuestiones Ilegales Es porque Pues necesito Un testigo Y un padrino Yo te voy a hacer Tu ramo Que lo quiero Como mi hermano Y le digo Tú seras mi padrino De hostias Dice Porque padrino De hostias Ah fácil Te va de chingadazo Gritándote Hostia puta Espérate Entonces vas a tomar Puig Yo voy a tomar A Volkir Quieres Pero si es que no Si es que no le choque a la mano Volkir va a ser Volkir va a ser Dama de honor Con su hacha gigante Y con un vestidote Con un hacha Pero luego te das cuenta Que su vestido Es cuadriculado ¿Qué se llama? Un Un kit Pues banda Ya saben A mi me pueden seguir En instagram Como axelllocky 1996 Me puedes ver en youtube ¿Cuándo recuperaremos Tu viejo twitch? ¿Eh? Creo que ya nunca ¿Cuándo recuperaremos Tu viejo twitch? Probablemente cuando Esté en quads Y tenga el tiempo Trabajo ¿Para qué? Así nos ha licenciado Mado Este Porque ya no dimos Escribe ahí Eh bueno También de todos modos Acá nos van a seguir Acá en el axelllocky96 La gente que nos siga Que vea esto en youtube Y pues los que están Aquí en twitch O la gente que Que les toque verlos en vivo También que pueden seguir En axellpickblogs En youtube Ahí se resumen Todos los streams Ahora Aparte Este El evento de las dragas Se pospuso Por cuestiones de Tiempo Con las invitadas También por eso no se ha realizado Si se va a realizar Solo hay que poner Un poquito más De organización Con ellas Este Pero pues ya Se queda pendiente Y pues vamos a seguir Subiendo videos En la semana De diferentes juegos Como hemos estado Ok Ok banda Cuídense mucho Trataré de no matar Lo que me queda de vos Igual Nos vemos Los amo Tengan un excelente día Aquí se rompió una jerga Y todo el mundo Se va a su casa Bye Bye Yeah ¡Ja, ja, ja, ja!